Trabajar de manera conjunta entre la sociedad civil, la academia y el Estado en la entrega de este perfil con la titulación de tercer nivel permitirá acceder al campo laboral en el sector público con una remuneración justa y apegada al derecho profesional. Esto es un hito histórico para nuestro ejercicio profesional como intérprete de lengua de señas. Es indispensable para derrumbar la barrera comunicacional y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Necesitamos un intérprete que facilite esta comunicación con las personas oyentes. Aún no existen intérpretes que garanticen la accesibilidad a los servicios públicos, al servicio de salud, educación, oficinas judiciales, la fiscalía, entre otras instituciones. Y dejar el encargo ahora, el relevo a quien le pertenece a ser efectivo la aplicación de este perfil que es al gobierno, a la entidad del ministerio responsable de ejecutarlo. Porque la comunidad sorda lo necesita, somos un grupo pequeño, pero que en verdad a veces sí nos quejamos, pero si acaso tuviéramos la respuesta a esta necesidad, a esta emergencia que es esto, pues seguramente tendríamos motivos para agradecer siempre. Generalmente las personas sordas no somos escuchados y este es un espacio que tenemos para usted, señor viceministro. Que tiene esta necesidad, por favor, la necesidad de la comunidad de personas sordas. Como decíamos, son muchísimos años en los cuales no hemos tenido la oportunidad de tener el goce de nuestros derechos completos. Y nosotros como personas sordas, como seres humanos, tenemos los mismos derechos que en el resto. Les recuerdo que los derechos humanos no se piden, no se suplican, los derechos humanos se exigen.